Gracias, gracias Cristina, gracias a ustedes, al pueblo, a la gente, siempre me asuraba, me quería tanto, yo también, es muchas gracias a este ciudad. Pero son un poco cerrados, ¿no es cierto? Vos tenés una apertura muy especial, vos hablás con todo el mundo, vas a las cenas... Esa es la costumbre de nosotros, es todo lo mismo, es como todo el país, todo el país tiene toda la calidad de la gente, yo pienso en Argentina hay gente que está abierta, hay gente que está cerrada, es como todo el mundo, así no hay nada. Bueno, contanos de cuánto tiempo estás en Argentina. Estoy 10 años en Argentina, ahora, obvio, estoy acostumbrado. Ya estás acostumbrado. Y los principios, ¿fueron duros? Sí, primero tiempo estuvo muy difícil, estoy muy bajo, estoy muy triste, salí a mi país, a otro país a trabajar, estoy solo, no tengo amigos, no sabes idioma, así es difícil. Y después, después, por el tiempo, estoy acostumbrado, estoy aprendiendo idiomas. Es más fácil. Es más fácil. Es más fácil, sí. Es más fácil, sí. Después tiene amigos. Estuvimos en muchos lugares. Estuvo en Moreno, San Miguel, Campana, Salate, Lima, Colón, Rojas. Y ahora Salto. Y ahora último lugar, estoy cuatro años atrás, llegamos a Salto. Exacto. A Salto. Me sentí distinto. Ajá. La gente distinta, está buena. Te aceptó enseguida. Claro, eso. La cliente, viste, oh, me da una sorpresa. Por eso me quiero estar acá. Te querés quedar acá. Claro. Sí. Mi ciudad se llama Fuzhou. Fuzhou. Ajá. Es ubicada. Es ubicada de la provincia de Fujian, del sur, cerca del mar. Es como la ciudad de Manteblada, hay mucha gente, es una ciudad linda. Bueno, y tienen superpoblación. Sí, claro, claro. ¿Ese fue el motivo de que te viniste a Argentina? Eh, sí, sí, sí. De superpoblación. Superpoblación, porque ahí, porque venimos a trabajar, porque es costumbre de nosotros chinos. Quiero ver, veo todo el mundo, todos los países. No solo Argentina, acá, acá. Todo el mundo tenemos paisanos chinos. Es hasta costumbre, para ver otro mundo. Para ver otro mundo. Exactamente. Exactamente. ¿Y cómo era tu vida allá? Mi vida allá está muy linda. Estoy estudiando antes, eh, con los amigos, con familia. Estoy muy feliz. Estoy allá. Sí. Y ahora hace muchos años no va, y diez años no va. Por eso el fin de mes me voy allá a vacaciones con mi señora. Ah, con tu señora. Exactamente. Sí. 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 Sí.